buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de la fuente en tu tcl tab 10 max para eso hay que entrar en ajustes y ahora entramos en el apartado que se llama pantalla y aquí buscamos tamaño de letra y ahora podemos cambiar el tamaño para que sea más pequeño o más grande y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscríbete a nuestro canal